Musk prohíbe trabajo remoto, el perro Bermúdez llega a Waze y Amazon pierde un billón de dólares en valor de mercado. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 10 de noviembre de 2022. Bloomberg reporta que el CEO de Twitter, Elon Musk, prohibió el trabajo remoto, el cual solo sería permitido en excepciones aprobadas por él mismo. Este es el primer correo electrónico a personal enviado desde los despidos anunciados y se espera que los trabajadores estén en la oficina un mínimo de 40 horas a la semana. Esto contradice la política del cofundador y ex CEO Jack Darcy, quien dijo que el personal podría trabajar desde casa para siempre, durante los primeros meses de la pandemia, en mayo de 2020. Google anunció que su servicio de VPN móvil estará disponible para equipos de escritorio. Los suscriptores de Google One con planes premium, que son los que tienen un nivel de 2 terabytes de almacenamiento o más, podrán descargar aplicaciones de VPN para Windows y macOS en 22 países. No se podrá usar la VPN de Google para esquivar las restricciones geográficas en transmisiones de deportes en vivo ni en otro tipo de transmisiones emitidas en tiempo real. Llega el Mundial de Qatar y con él el fútbol. Coca-Cola colaborará con Waze y lanzará la voz de Enrique el Perro Bermúdez para que puedas recibir las instrucciones de manejo con la expresividad de uno de los cronistas más reconocidos en México. Hoy inicia el proceso de reembolso a usuarios de la cancelada plataforma de juegos en la nube de Google, Stadia. Los reembolsos serán manejados por un sistema automatizado, el cual cubrirá compras de hardware, juegos y contenido descargable. Se espera que la mayoría de los reembolsos se lleven a cabo antes del cierre del servidor, el próximo 18 de enero de 2023. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Amazon se convirtió en la primera compañía en perder un billón de dólares en valor de mercado, al pasar de los 1.88 billones registrados en julio de 2021 a los 879 mil millones este miércoles, de acuerdo con Bloomberg. Otras compañías que vieron retroceso en su valor de mercado han sido Microsoft, que pasó de los 2.5 billones a 1.78, así como Meta, que pasó de los mil millones a 285 mil millones de dólares. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Déjanos, por favor, una calificación de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Ranel Cabello y Jonathan Cárdenas. Bienvenidos a bordo, camaradas. Los reportes de ingreso de este trimestre han mostrado números desalentadores, honestamente, en varias de las grandes empresas de tecnología. El golpe más fuerte viene para Amazon, quien perdió un billón de dólares en su valor de mercado. Ojo, porque billón lo digo precisamente con la métrica y el uso del español, porque muchos creen que los mil millones de dólares es un billón, pero ese es cuando se habla en números, ¿cómo se dice? En el short stance, en la descripción de números como lo usan en Estados Unidos o en el idioma y en inglés. En español, pues sabemos que le agregamos tres ceros en este caso y un billón, pues bueno, es más en este caso de lo que se considera en el inglés. Esto es algo que ya se veía venir y bueno, estos cambios, estas modificaciones, estas pérdidas. En cierto sentido, pues incluso gente como el mismísimo fundador y anterior CEO de Amazon, Jeff Bezos, pues como que ya sabían que venía un decline sobre los manejos económicos. Sabían que también iban a venir ya peleas más serias con las regulaciones y pues en vez de tratar de enfrentarse con eso, pues le deja esto a su sucesor, Andy Jassy. Algo muy similar ha pasado en la industria del entretenimiento. Hablemos de Disney, por ejemplo, y Bob Chapek debe de confrontar las consecuencias de las acciones de Bob Iger que le apostó muchísimo al streaming. Recordemos que estábamos en pandemia y era uno de los pocos servicios que se siguen utilizando. Algo similar pasó también con en el caso de Warner y ahorita tenemos a David Zaslav tratando de limpiar, según él, los malos manejos financieros de Jason Kyler. Y bueno, Bob Chapek debe de lidiar con las consecuencias de las decisiones de Bob Iger. Los líderes se van siempre a la cabeza, se van siempre diciendo miren todo lo que logramos y las consecuencias pues quedan para la siguiente administración. Ayer estuvimos reportando algunas cuestiones en el terreno de las criptodivisas. Vimos otra gran caída y honestamente noviembre del 2021, que fue el gran pico de expansión para muchos sectores, criptodivisas en uno de ellos, pues ya quedó muy atrás. Ya se están viendo las consecuencias. Estamos a un año de eso y vemos precisamente que Elon Musk tiene que limpiar muchas cosas que están pasando con Twitter. Hay otros factores como la revaloración de la empresa. Tenemos un montón de recortes y pues también podemos hablar de Zuckerberg que recientemente se disculpó cuando dio el reporte de los despidos que se iban a dar aproximadamente para el 13 por ciento del personal. Y estamos viendo que en este caso, pues bueno, él dice me ofrezco una disculpa. ¿Por qué? Porque contraté contemplando que después de la pandemia íbamos a continuar con un crecimiento extendido. Y eso es muy interesante porque muchas contrataciones dentro del sector en tecnología se dieron pensando con eso. Estamos viendo otros recortes por parte de Microsoft que también pausaron contrataciones, que si no sabré yo, que he aplicado para algunas vacantes por allá. Pero efectivamente estamos viendo una especie de recesión. Es una palabra que no nos gusta decir, pero ya no hay una expansión tan extendida como se estaba manejando. Estamos en un periodo de ajustes económicos y estos están pegando de una forma sin precedentes en el sector tecnológico en particular. Otros sectores ya han vivido este tipo de procesos, pero bueno, tenemos empresas que han surgido de los gatos California, por ejemplo, como Netflix, de Austin, de Silicon Valley y están confrontando una realidad en la cual el crecimiento económico y la expansión no lo es todo. Ya están viendo los momentos de recesión relacionados. Este las fuentes de ingresos que provenían por parte de inversionistas, pues ya están empezando a pedir cuentas y pues sabes que si tu negocio no es sostenible por sí mismo, después de lo que invertimos, pues lo ideal es retirar el dinero y vámonos a otro lado. Y pues sabes que todavía me estás debiendo algo de dinero, no? En el caso de Amazon, tenemos a una empresa que se ha logrado posicionar de una manera tan relevante, no solo en nosotros como consumidores, sino en empresas en general que utilizan sus servicios y han logrado manejarlo de una manera muy inteligente. En el caso de Amazon, porque por ejemplo, pues quieres algo y de repente piensas más bien, aunque lo hayas visto en una tienda, ver en cuánto te cuesta encontrarlo en línea, no? Y de la misma manera, pues servicios en la nube, almacenamiento, servicios de streaming. Sabes quién ofrece también eso? Amazon. Entonces no únicamente para el sector en particular, los individuos como nosotros es alguna empresa muy importante, sino para sectores más fuertes, no? Algo muy similar ocurre con Google y estas empresas se han logrado posicionar como una categoría que se dice que son demasiado grandes para fallar o demasiado grandes para caer. Y bueno, vamos a ver cómo va funcionando con eso, porque en el caso de Google vemos que fuera de su negocio de publicidad a través de los anuncios que insertan dentro de las búsquedas y de YouTube, pues no han tenido gran éxito dentro de otros sectores, no? Para los siguientes dos trimestres esperan ajustes y números principalmente negativos en la economía en general. Estamos en un entorno en donde no queremos usar la palabra recesión o depresión, ya que si le damos un nombre como esos a estos periodos, sería reconocer su existencia. Lo único que queda para nosotros es esperar que estos ajustes se den de manera pertinente para que los efectos de estos periodos negativos se minimicen. Para una revisión más a detalle, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre otros mercados en donde Amazon ha trabajado, revisa nuestro episodio 161 en donde hablamos sobre su colaboración para el desarrollo de una vacuna contra el cáncer. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Deseo que tengas un genial jueves.